Música Vamos a darle leña a esto Si, el cerrojo está roto De verdad que no tengo ni puta idea de donde hay que ir, macho Estoy muy perdido Vamos a volver A ver si se activa algo ¿Qué cojones es eso que suena? ¿Qué cojones es eso que suena? Se escucha algo tío pero... No, no estoy seguro de... ¿De qué es lo que se escucha? Oye, pues igual... Igual se activa... Ah, tenía que volver para atrás Vamos a ver, joder No me está haciendo esto ni puta gracia, eh Y ahora ya no se escucha nada No sé, no entiendo tío, no entiendo De verdad que no Y lo de aquí ya lo cogí Vamos a ver qué pasa si el tío sigue investigando No Joder Joder, no sé macho, no sé El ruido ese que se oía Yo no sé por qué se escuchaba, pero... Estaba muy mal rollo Vamos a la 202 a ver Si se activa algo Yo qué sé tío, es que no sé Estoy perdidísimo, ya no entiendo nada Otra vez el ruido ese, tío Aquí fue... Donde cogí... La llave para lo del reloj, ¿no? Tío, en serio... Joder Va a investigar otra vez Pero ya no... ya no hay nada Sé tío, estoy muy rayado Estoy jodidamente rayado No sé a dónde tengo que ir Ni... A ver, vamos a recapitular Tengo tres monedas Y necesito... Cuatro o cinco Para el siguiente puzzle O eso creo Luego también necesito una puta llave Para entrar en una habitación que está cerrada Y la llave... Decían que estaba al lado de... De las escaleras del primer piso De cojones, qué llaves, tío Es que... Ah... Cómo dio esto en los juegos, tío De verdad Estas cosas a mí me rayan mucho ¿Qué es? ¡Joder! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! A ver... A ver... A mí no me gusta que me peguen sustos en los juegos, pero... Pero coño, prefiero... Prefiero que me peguen sustos a no avanzar nada Eso es un coñazo, macho El juego te acaba aburriendo si... ¡Entra, entra! ¡Mmm! Joder... Me he equivocado El juego acaba aburriendo un huevo Si no se avanza Es que aquí tampoco hay nada, tío Es que... Qué cojones De verdad, qué cojones Aquí tampoco Aquí tampoco Oh, oh, sí No Aquí tampoco, coño Aquí tampoco Aquí tampoco No sé abrirá el cajón este, no El cuadro este tampoco No sé, tío De verdad, no sé Estoy rayadísimo Vámonos de aquí, anda Ay... Hostia... Vamos a hacer una cosa Es lo único que se me ocurre... Ahora mismo Vamos a bajar abajo Al primer piso Y vamos a buscar una llave, tío A ver si por algún casual Y si no encontré ninguna llave Y si no encontré ninguna llave Pues... Pues no me quedará otra que... Que probar con el puzzle de las monedas Pero... Pero eso no tiene caso, eh Eso por cojones necesito... Cuatro monedas como mínimo Cuatro monedas como mínimo A ver... Es que aquí tampoco hay nada que hacer, tío Esto tampoco se abre Y mira, tronco Ahí hay una puerta Toca las pelotas Que el personaje este no... No, tío, es que no Es que no, tío Es que no, tío Es que no... Joder Esto tampoco lo abre, tío Pfff ¿Y cómo apoyas? Entro ahí ¿En serio? Joder, macho De verdad, eh Estas cosas me tocan las pelotas A ver, espera Estas habitaciones ya las había investigado Ahí estaba el EDS Y la 104 Vamos a investigarlas otra vez, tío Pero esto se está volviendo Un puto coñazo De gameplay Me está aburriendo jugarlo a mí Imagínate verlo vosotros Pero bueno, es lo que hay Joder, es que... Los juegos estos en los que no te indican una puta mierda en el mapa Pero... Pero nada, eh Nada Pues es lo que tiene Este gilipollas sigue ahí tumbado Es que flipo, tío Es que flipo ¿Estás aquí? Sí Que sí, que no me importa Que te pires Joder, macho De verdad De verdad De verdad, tío De verdad Corre, corre Por lo que más quieras Joder, bitch Es que prefiero que me salga Tiramid Head Y me viole Si es que... Si es que... Encima no se ve una puta mierda Mira Me están dando ganas de... Coger a los de Konami Y darles de hostias Hacerme perder el tiempo Esto tampoco se abre Es que... Troca, no... No me lo explico A ver aquí Joder, si es que... Aquí tampoco hay nada, macho Que hacer Esto era lo de... Joder, macho No, no sé, tío De verdad Que cogí unas balas de pistola Y... Y... Y ya está Joder, macho Las cámaras Tío Pues... Vámonos Joder Yo... Yo flipo, tío Yo flipo Es que ya se me ocurren... Se me ocurren locuras, ya Estoy tan perdido que se me ocurren gilipolleces para probar Que obviamente no tienen éxito Porque son tonterías Joder, macho No sé Estoy en la puta planta 2 otra vez Y por aquí arriba ¿Por aquí arriba he ido? No me jodas que por aquí arriba no he ido Ah, sí, sí 307, 303... Vamos a probar estas habitaciones, va Que ya las había investigado en su día, pero... Pero que demonios Sí, que sí ¿Aquí que había? Hostia, esto a mí no me suena de nada, eh Pero... Según el mapa esto lo he investigado ya Joder, la cámara, tío, de verdad Y el ruido ese que suena, tío, como de una lavadora Lavando fuerte Sí Sara, vámonos Dios, como cabrea esto Joder, y me pones la cámara esta de mierda otra vez Vamos a la 203, a ver ¿Dónde estaba la 203? No sé, estaré yendo en la dirección contraria 304, joder, macho Bueno, se puede meter uno por esas escaleras Vamos a meternos en la 303 y luego en las escaleras Que creo que no entra en las escaleras y lo mismo Esas escaleras... Tronco De verdad Estoy desesperando ya con las putas escaleras y las putas cámaras y las putas mierdas Parece que el teléfono no funciona A funcionar, aquí no funciona una puta mierda No hay nada No hay nada No me deja entrar Aquí sí que no hay nada No hay nada No hay nada interesante Es que vaya tela Hay mucha mierda y eso, pero... Pero lo que es algo que te ayude a avanzar en la trama Ni agua Ni agua, macho, ni agua Joder Por nada Hay que joderse Hay que joderse Hay que joderse Vamos a entrar en la escalera A ver qué pasa A ver si por algún casual A ver si por algún casual A ver si por algún casual Ostia, pues parece ser que aquí no había entrado Vamos a ver si tengo... Esto está tapeado... Que sí, joder, que sí No me lo repitas Bajamos, bajamos ¿Dónde cojones estamos? Vamos... Uy, esto... Todas cerradas Vamos a hacer esto rápido A ver si hubiera una llave o algo Que no... Esto es de coña, tío Esto es de coña De verdad Y aquí ya había estado encima Esta es la mierda esta que te lleva Al patio otra vez Fuera del apartamento Ostia, hasta la polla ya de esto, eh Aquí ya me podían haber dado una llave o algo, tío Pero no Me dan el librito ese que no me interesa para nada Joder, macho Como les gusta hacerte perder el tiempo Vamos a ver si por aquí hay algo por algún casual, macho O algo, no sé Es que no sé, tío, es que... Estoy ya desesperado Al final, me parece que voy a tener que hacer lo de las monedas, tío Que eso... Que eso... Me parece a mí que eso no lleva a ninguna parte Pero... Eso no lleva a ninguna puta parte ¿Dónde estaban las monedas ahora, tío? Ahora tengo que... Joder... La hostia Tu coñazo Las monedas creo que estaban por aquí El vídeo este de mierda A ver... Moneditas... Moneditas... Aquí estaba la caja fuerte Que en la caja fuerte todavía no me puedo creer que no hubiera nada de interés en la caja fuerte, macho Solo balas No, no, no... No me lo explico A ver, vamos a ver La 209... Era la de la nota, ¿verdad? O la del poder Hostia, es que ya no me acuerdo Vamos a ver, creo que era la de la nota Vamos a ver Era la de la nota, estoy seguro de que era la de la nota Sep Coño, no me he metido Investiga ahí, cabrón, investiga Otra vez el puto mapa Es que está todo cerrado Es que no, tío, es que no No, tío Ay, la virgen, me cago en la virgen A ver Ah, aquí arriba estaba chapao esto No puedo abrirlo Cojones, vas a abrir Si no puedes abrir nada, macho Tela, vaya tela Esto también estará cerrado todavía No puedo abrir la puerta Vale Ahí estaban las monedas Está la 109 Vamos a investigar la 109 un momento Que era la del espejo, ¿verdad? Era la del espejo Joder, macho, ¿en serio? No me puedes cambiar la cámara automáticamente Tengo que cambiarla yo ¿Qué mierda es esta, tío? A ver A ver Esta es la sala del espejo ¿No? Sí Vale O sea, con calma vamos a inspeccionar Cualquier mierda que pueda haber por aquí No hay nada Hay una mierda Hay un cuadro aquí Nada No hay revista El espejo este, tío El espejo este ¿Qué cojones? Habrá que hacer con el espejo este O a lo mejor no hay que hacer nada De verdad no hay nada que hacer aquí, tío No tengo nada en el inventario que usar en el puto espejo Nada, tengo una puta mierda Bueno, sí, tengo balas Pues nada Pues... Pues... Pues vamos a las monedas, tío Porque... Veamos Aquí tampoco había nada Será el punto de guardado Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada O están las monedas estas de mierda Es que me falta una moneda, tío Es que estoy seguro Y estoy seguro de que es la moneda que me falta Está en la puerta que está cerrada con llave Necesito la puta llave, tío ¿Y dónde cojones está la puta llave? Sí A ver... Joder, macho Joder Sácalas todas, coño Sácalas todas Estoy hasta la paella Vamos a ponerlas otra vez Sí, 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 sí Sí, coño, sí A ver... Tengo el prisionero, el anciano y la serpiente Hostia, el macho, no sé A lo mejor solo hay que usar tres Vamos a ver Joder... Es que no sé, tío Es que llega un momento en que ya... No sé nada, tío No sé nada No, 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 por dios, no Sal, sal Sal, sal Joder, casi me tengo que chupar la descripción esa otra vez No quiero sacar nada, tío, no quiero sacar nada... Hostia, hasta la polla, tío Joder, colega Joder, colega Vaya tela, vaya tela de juego De verdad Ya, es que ya no sé ni a dónde ir, macho Estoy tan desesperado ya que es que estoy por mirar una guía en internet Y eso es una puta mierda Y eso es una puta mierda Mirar guías en internet es una puta mierda Pero macho, es que esto no puede ser, tío Ehh... Que llevo más... Tiempo perdido en esta mierda de... De parte del juego, tío Joder Con gilipolleces y... No me apetece seguir perdiendo más el tiempo Espérate que seguro... Que no puedo salir por aquí No puedo salir por aquí Joder, macho Tengo que volver arriba Es que, tío, esto no Esto no, tío Esto no Es perder el tiempo por perderlo Yo tengo que volver a esta mierda Joder Vamos a leer la puta nota un momento La puta nota de mierda, vamos a leerla Está cerrada en una nota pegada en la puerta La llave está en la habitación que está cerca de la escalera del primer piso Vamos a buscar esta llave, tío De verdad Esta llave la necesito Pero vamos La llave está en la habitación cerca de la escalera del primer piso ¿En qué puto piso estoy? Joder ¿Qué puto piso estoy? ¿Y dónde cojones está la casa del puto tío David? Esta es la segunda planta Vamos abajo Joder, es que esto... Esto desespera la hostia, eh De verdad Desespera la hostia No será hasta la puerta, tío, joder Capaces son de que esta sea la puerta y está bloqueada No puede ser que el tío David viva aquí No puede ser, tío O sea, no es la casa del tío David Y no pues miren los buzones, tampoco la casa del tío David Este protagonista es que es un inepto, macho Es un puto inepto Esta es la puta escalera del primer puto piso Ahora bien La 105, tío, es que tiene que ser la 105 o la 109 Y en la 109 no había nada Y en la 105 está lo de las monedas de los cojones Joder Yo no sé si veis esto normal vosotros, pero... Pero yo no Yo no veo esto normal Pero para nada Puta mierda de puzles y puta mierda de todo A ver, vamos a hacer esta puta mierda otra vez Saca 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 Joder Es que esto no, esto no es normal Ah, coño, son tres Me cago en la puta, son tres monedas Joder Me cago en la virgen Y me cago en... Me cago en... En San Dimas Y en... En San Prosbiterio, macho Joder ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Son putas tres monedas, tío Tenía que hacer este puto puzzle para avanzar Y yo recorriéndome todo el puto apartamento En un extremo se halla el seductor De la mujer de Adán Eso tiene que ser la serpiente Macho, putas... Putas... Putos mensajes crípticos, tío Vale, en un extremo se halla... La serpiente Sopla el viento a espaldas de la mujer Vale, serpiente, espacio Vale Vale, vale, vale En un extremo hay una serpiente y en el otro hay un hueco Perfecto El anciano está ley... Perfecto, ya lo tengo Ya lo tengo, tío, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo, tío Me cago en la hostia puta, macho Me cago en la hostia puta No, 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 tío, no Sal de esta puta mierda, coño Joder Lo siento si habéis tenido que tragaros esto, pero... Joder Y encima lo he hecho mal, tío Encima lo he hecho mal Tengo que dejar un espacio, vale, a ver... Joder, macho Yo, de verdad, que lo siento Pero es que, macho, no... Joder Me cago en la puta No, tronco Joder Joder Bueno, a ver si... Si podemos avanzar a partir de aquí La llave de line house Ah, ahora sí, ¿no? Ahora tienes la puta llave Joder Vale Bueno No pasa nada No pasa nada Para compensar todo el tiempo este que os he hecho chuparos vídeos En los que no hago nada Ahora os vais a poder deleitar con buenos sustos Porque como ahora tengo la llave Me van a joder Pero por todas partes Estaban esperando a los enemigos a que consiguiera la llave Y ahora que la tengo Pues vas a ver tú Así que nada, pues os vais a poder echar unas risas Con mis sustos No será la llave de esto No, es la llave de la 209 Bueno, pues... Vamos a ver que hay en la puta 209 Espero que merezca la pena, macho, porque... Vale Vale Está en el otro lado Vamos para allá Uy Qué pinta más buena tiene esto, eh Tiene una pinta deliciosa Joder, macho Joder, macho Bueno Al fin hace más progreso, tío, joder Todavía no me puedo creer Que fuera tan estúpido, joder De no fijarme Ahí hay una llave y una nota Tengo la llave escalera apartamentos Bien, bien 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 No vas a leer la nota, tío De verdad que no vas a leer la nota Hay un puto sobre ahí Y que no lo lee, tío Y que no lo va a leer Pero este tío es tonto Bueno, vale, yo también la he liado con lo de las monedas Pero joder Yo le iría a eso de ahí Pero bueno Ay, tío, 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 vale La puerta no se va a poder abrir, así que voy a tener que volver Me van a pegar el susto De mi puta vida Estos cabrones Estos cabrones juegan así O sea, me han puesto un punto de guardar la de otro Estos cabrones No se andan con tontas Estos cabrones no se andan con tontas Joder, joder, macho Uy, dios, 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 joder Lo peor es la anticipación, tío El susto es lo de menos Lo peor es la puta anticipación al susto Que sabes que te lo van a pegar Y no sabes cuándo Vale, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No jodas ¿Y cuál es la llave que me han dado? Déjame ver, déjame ver ¿Cuál es la puta llave que me han dado, macho? ¿Qué es lo que, qué es lo que abre? Llave de la puerta que va del vestípulo de apartamentos oeste A la escalera No, o sea, no No entiendo No entiendo, tío Bueno, vamos a... Joder, macho Estoy que no me llega la camisa al cuerpo ahora mismo, eh Sí Le do té Es Sí Gracias.